Desde muy pequeña, en mi iglesia en Honduras, en la iglesia Sion Wesley, siempre llegaban misioneros a ayudar a todos los niños de la escuela dominical. Y a mí eso me impactó, de que ellos llevaban mucho amor para todos nosotros. Y había que hacer construcciones, había que hacer algo, y a ellos no les importaba ensuciar sus manos para poder ayudar a gente humilde. Y entonces yo dije, algún día yo voy a tener ese corazón de misionera, y voy a poder ayudar a otros, así como nos han venido a ayudar a nosotros ellos. Y así fue que yo empecé a sentir un corazón y un llamado para servir a Dios, viendo el ejemplo de otros. Entonces, de ahí iba creciendo, y después me lancé yo sola a ir a las calles a hacer evangelismo, con los jóvenes, con los niños, y todo lo que yo había aprendido dentro de mi iglesia, yo trataba de llevarlo a las calles para poder predicar la palabra de Dios, y eso me empezó a llenar de gozo. No importando que estaba en la universidad, yo siempre tomaba tiempo de mis estudios para poder irme a las calles a predicar los fines de semana. Aunque tenía que trabajar, tenía que estudiar en la universidad, pero fin de semana estaba evangelizando jóvenes y niños. Y allí fue cuando yo sentía más fuerte el corazón de misiones, y vino un barco que se llama Barco Mercy Ship, y en mi trabajo llegaron ellos, esos misioneros, a visitar a mi jefe, y mi jefe me dijo, mira, ahí hay unos misioneros, y a vos te gusta eso, ¿quieres atenderlos? Y yo, claro, yo quiero conocer a ellos. Y ellos me inspiraron a mí a ser como el llamado de Isaías. Isaías no fue fácil para él, porque no era un hombre tan fácil, era de mal hablar y todo. Pero ellos me dijeron, Isaías, Dios preguntó, ¿quién va a ir a predicar por su pueblo? Y Isaías dijo, eme aquí, envíame a mí. A pesar que era un hombre que era difícil, y que nadie lo quería, y que lo iban a despreciar, él se confrontó a todo eso, y se dedicó a ser un profeta, ¿verdad? Nos trajeron a hacer evangelismo misionero aquí, y en Livingstone, y yo me interesó, yo digo, wow, este lugar está cerca de donde yo iba, Puerto Cortés, Honduras. Entonces, yo estaba orando, porque ya tenía 10 años de estar viviendo en la ciudad capital, y cuando yo conocí varias iglesias aquí, hermanos, y entonces empecé a ver oportunidades aquí que necesitaba evangelismo, Puerto Barrios, y que estaba cerca de mi familia, y que yo podía viajar a mi casa también. Estoy trabajando en la nación que Dios me mandó, y también puedo llevar misioneros de Guatemala para Honduras. Entonces, así empezó ese amor aquí en Puerto Barrios, porque muchas iglesias abrieron su corazón para recibirme, a mí y a otros misioneros también que veníamos acá. El área más fuerte es ver madres sufriendo por dar de comer a sus hijos. A mí, cuando yo trabajé en la zona 3 de la capital, en el basurero de la zona 3, como maestra de tutoría, y algo que me impactó fue ver eso, ver los niños comiendo en la basura. Yo vengo también de una situación no de familia rica, pero nunca había comido en la basura o algo así. Nosotros vendíamos pan y hacíamos de todo para superarnos, pero me quebrantó ver los niños comiendo en la basura. Y yo dije, si a mí Dios me ha bendecido, ¿por qué yo no puedo bendecir a esos niños? Y a mí eso me ha impactado, que las mamás estaban buscando qué llevarle a sus niños, como cuando una gallina le quiere llevar algo de comer a sus pollitos, ¿verdad? y entonces eso fue algo impactante para mí ver que qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios y que yo no puedo cerrar mis ojos a ver la realidad esa. Y siento que Dios nos ha dado un corazón de servir y no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad. Y a mí eso me impactó, trabajar en la Zona 3. Cuando ya me vine aquí a Puerto Barrios, me di cuenta que por lo menos allá en la Zona 3 de la capital hay un lugar que les dan comida caliente a los niños. Pero aquí, en este basurero, no tienen nada ni un lugar donde les preparan una comidita caliente. Y allá, cuando vine, conocí a mi esposo, ¿verdad? Nos casamos y los dos tenemos el mismo llamado y unimos fuerzas y nos empezamos a trabajar juntos. ¿Cómo vamos a empezar un proyecto aquí en Puerto Barrios? ¿Qué vamos a hacer? Y los dos unidos, orando, nos dimos cuenta que aunque sea una bolsita de agua íbamos a llevar con pan. Y así fue que empezamos en el basurero de aquí. Una bolsita de agua con una bolsa de pan. Y de ahí, la Iglesia Vida Real empezó a apoyarnos a nosotros con los alimentos para los niños y ahí llevábamos comida caliente. Y así fue que el ministerio empezó a crecer más fuerte dentro del basurero. porque la Iglesia Vida Real se unió con nosotros y eso ha sido una gran ayuda para nosotros y un gran testimonio para muchos que la Iglesia Vida Real se haya unido. Y así hay ahorita varias personas que han estado llevando en vez en cuando una ayudita a esas familias ahí y ya están comiendo comida caliente. Lo más lindo sería seguir ayudando a los niños a que puedan ir a la escuela. Motivándolos. Hay oportunidad para esos niños. Ellos son felices cuando uno les dice vamos a comprar un cuadernito, vamos a comprarte tus zapatos, vamos a comprarte tu bolsón. Ellos son felices. ¿Me entienden? Entonces, lo más lindo es ver niños preparados que conozcan el temor de Dios ante todo y que puedan ser educados. Y eso es lo que yo veo. Me encantaría ver niños haciendo rallies, campamentos, ver niños divirtiéndose como niños, no viviendo una vida destructiva, sino una vida positiva. ¿Me entienden? Entonces, y con las mamás mi sueño es que ellas puedan aprender manualidades, que tal vez haya alguien que se tome tiempo con dos señoras, con tres señoras del basurero, que les enseñen a trabajar manualidades y que lo inspiren a ellos tal vez a sembrar la tierra. Gracias a todos los que se han unido a orar, a sembrar. Es bello sentir que hay una familia en Dios, en lo más lindo. Algo que Dios me dijo cuando vine a Guatemala, no estás sola, tienes una familia grande. Todos los que son mis hijos son tu familia. Y gracias a todos los hijos de Dios y gracias a todos los que tienen esa fe para ayudar a otros. Y gracias por ayudarme a mí como misionera y a mi esposo y el ministerio. Gracias. Que Dios les bendiga y no se cansen de ayudar porque es así como recibimos las victorias.